Hoy retomamos la historia de Gary Player, dedicándole un tercer capítulo a uno de los deportistas más grandes del mundo. De sus 166 títulos, ganó varios en Europa, entre ellos, cinco ediciones del Mundial Match Play. 73 en Sudáfrica, 20 en Australia y en Asia, y continuó sumando victorias como senior a partir de 1985. Entre ellas, sumó otros nueve de los grandes. Ha recibido todas las condecoraciones posibles, Salón de la Fama, Mejor Deportista del Siglo XX en Sudáfrica y Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Andrés. No solo ha sido un gran jugador, sino también un gran hombre de negocios, con varias empresas que se dedican a la organización de torneos, diseño de campos, producción de ropa, de vino, de objetos de golf. Siempre ha luchado para mejorar la situación de sus compatriotas. En 1983 creó la fundación Gary Player para ayudar a jóvenes desprotegidos. En sus escuelas de Johannesburgo se han educado más de 500 chicos. Ahora, a los 76 años, es granjero y se dedica a la cría de caballos. Continúa viajando por todo el mundo y hace mil flexiones al día. Algunas frases suyas se han hecho muy populares. El día puede ser bueno o malo, según tú quieres que sea. Mientras más práctico, más suerte tengo. Le encanta nuestro país, lo ha visitado en varias ocasiones. Yo tuve la suerte de conocerle en el Open de España a principios de los 70 en La Manga. Ha ganado aquí la Copa del Mundo, trofeo Johnny Walker, trofeo Ibergol. Pero sobre todo me consta que siempre ha demostrado un gran cariño y adoración por Sebe Ballesteros.